Mésero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pobran fresitas sopera que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro pedo Como siempre viejo Fue Quizá Réquida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tu redal de camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pobran fresitas sopera que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando Habuelvo viejo Fui feliz seguire Riding baby's echo Ja 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 Música Mesero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Música Como siempre viejo Fue esa rígida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Una oa chile en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo el credal de camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy, seguire Rotten, baby, llato Jaja Jajaja 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 Mesero Mesero traiga champán que quiero complacerla Baby de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como la de mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara, puras fresitas operadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre bellaqueando Otro pelo, como siempre viejo, fue esa rígida Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, ni me tiembla el dedo Como la de mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara, puras fresitas operadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre bellaqueando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's at home Ja, 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 ja Mecero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pobras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro pedo Como siempre viejo Fue Quizá Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tu redal de camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Pero es tan largo la plebada Pobras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando A huevo viejo Fui free, seguire Riding baby's at home Ja 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 Sa ja Mencero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniquiando Otro pez Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario Mi hijo el cordial Le camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniquiando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, reto Jaja Jajaja 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 Mesero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la de mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebara puras fresitas operadas Que se quiten la ropa cara aquí no le bajamos siempre beriqueando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño O Nahuachil en el puerto el muchacho alegre me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo el cordial de camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la de mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebara puras fresitas operadas Que se quiten la ropa cara que no le bajamos siempre beriqueando A huevo viejo putin el dedo Fuis hoy y se quiere Run a pey y detro Ja, ja ¡Suscríbete! 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 Mesero traiga champagne que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada por las fresitas soperada Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre bella Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño O Nahuachil en el puerto el muchacho alegre me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tú eres grande camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada por las fresitas soperada Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre bella Siendo A huevo viejo Fui soy y seguiré Wrata Baby Teto Ja Ja ¡Gracias! 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 Fuerza Régida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño O Nahuachile en el puerto del muchacho alegre me abre cuando quiero ya me confesa el rosario mi hijo autod kork de camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como lave mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada, puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara, aquí nos le bajamos siempre beniteando Mesero traiga champán, que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como lave mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada, puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara, que se quite la ropa cara, aquí nos le bajamos siempre beniteando Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, ni me tiembla el dedo Como lave mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada, puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara, aquí nos le bajamos siempre beniteando A huevo viejo, fui soy y seguiré Riding baby's apple Ja, 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 ja Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara A firma lejarnar logramos coronar Me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro pelo Como siempre viejo Fue Quizá Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Y me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara A firma lejarnar logramos coronar Me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre bellaqueando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run baby de esto Ja ja ¡Gracias! ¡No he ya! ¡No he ya! Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bellaqueando Atrope, como siempre viejo Fue esa récida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo es tu heredal de camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bellaqueando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's apple Jaja 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 Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara a firmarle carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario mi hijo tú eres grande camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara a firmarle carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Riding baby's at home Ja ja No 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 We No No ¡Suscríbete al canal! Con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara, pura fresita sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliqueando Otro pez, como siempre viejo Fue, esa, regida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno, me tienes sin sueño Una guachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso, ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara, pura fresita sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's apple Ja, ja ¡Gracias! Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara Cobran fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beriqueando ¡Oh trope! Como siempre viejo Fue Quizá Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan hondiados No se me pongan hondiados No se me pongan hondiados A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, de esto Ja, 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 ja No se me pongan hondiados Música Mencero traiga champán Vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebara Cobran fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniteando Música Otro pez Como siempre viejo Fue Quizá Réquida Música Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño O nahuachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario Mijo, tu redal De camina sin miedo No se me pongan hondiados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniteando A huevo viejo Fui free Seguire Rotten baby Jato Jato ¡Jato! ¡Jato! Música Mesero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara a firmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera que se quite la ropa cara Aquí no le va a caer Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me callin', 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 callin' I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills on my feet Cautious, cautious Swear my heart be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Estamos siempre belicheando Otro feo Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta el arco la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre belicheando A huevo viejo Fui free Seguire Rotten babies at all Ja ja ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Música Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo turedral de camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui free seguire Riding baby's apple Ah, 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 ah Pura fresita soperada queazo Mencero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Cobrar fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bellaqueando Otro pez, como siempre viejo Fue esa rígida Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño O nahuachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso, ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Cobrar fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bellaqueando A huevo viejo Fui, soy, seguire Riding baby's at home Ja, ja ¡Gracias! Ya, 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 ya Señor Mesero traiga champán que quiero complacer las bebis de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebara, puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre bellaqueando Otro fe, como siempre viejo, fue esa rígida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, el puerto es grande Camina sin sueño ¡Suscríbete al Caitlin! Gracias por ver el video. 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 A huevo viejo. Gracias. ¡Suscríbete.